Música Ok vale, pues ya después de haber descansado un poquito de lo que pasó con la temporada 5 de Fortnite Pues bueno, vamos a hacer un pequeño sorteo, ok Van a ser mil pavos, porque, bueno básicamente para celebrar lo que, bueno, de que ya llegamos a la temporada 5 de Fortnite El inicio de la temporada 5 y también para celebrar que llegamos a los mil suscriptores en el canal, ok Este sorteo va a tener una duración de una semana a partir de hoy, 13 de julio, hasta el día 20 de julio Eso no lo puse en las imágenes, se me pasó, lo siento Pero bueno, van a tener hasta el 20 de julio para participar Los requisitos que tienen que cumplir para participar en este sorteo de mil pavos son cosas muy básicas Pero que para mí me ayudan bastante El primero, a ver, no pido que estén suscritos al canal Pero bueno, si se suscriben, pues mucho mejor, vale Porque así tienen más oportunidades de ganar en las siguientes dinámicas El primero es dejar tu like en este video, ok Muy sencillo, no cuesta nada Únicamente unos cuantos segundos El segundo requisito es compartir el video en tus redes sociales Bueno, si nada más lo haces en una, pues no hay problema Si lo haces en todas las que tengas, también mucho mejor, vale Puede ser por Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, lo que sea Nada más tapan su número, ok Para que no haya problemas Y el último requisito, bueno, es dejar su comentario en este video Con el hashtag Giz1K Junto con la plataforma en la que juegan, vale Si juegan por ejemplo en Nintendo Switch Pues ponen en el comentario Hashtag Giz1K Nintendoswitch, vale Nada más No pongan otra cosa de que yo participo ni nada de eso Limítense a poner lo que ven en la imagen O lo que escucharon, vale Hay una nota Que, bueno, básicamente el ganador Va a tener que contactarse conmigo En un lapso de 24 horas Mostrando screenshot de los requisitos cumplidos, vale Una screenshot de que dejaron su like en el video Otra screenshot de que compartieron el video en alguna red social de ustedes Y otra screenshot de Bueno, la screenshot del comentario no es necesario Porque eso igual aparece Pero bueno, si también quieren enviar una del comentario No está mal, vale Si no cumplen, bueno Si no se ponen en contacto conmigo en 24 horas Vale, el ganador Voy a tener que sortear otra vez los mil pavos Vale Yo creo que eso está más que claro Pueden contactarme tanto por Facebook Por aquí, por el canal de YouTube Por Instagram Por Twitter No mucho no lo utilizo Pero bueno, alguna de esas redes sociales Que está acá abajo en la descripción Lo siento por el gallito Estaba abajo en la descripción mis redes sociales Para que se pongan en contacto conmigo Y ahora El cobro del premio ¿Cómo pueden cobrar esos mil pavos el ganador? Hay dos situaciones Vale Ya que el sorteo va a ser Digamos internacional No lo voy a limitar aquí a México nada más Yo soy de México Por si no lo saben Bueno, si eres de México Vas a tener dos opciones O reclamar tu premio por tarjeta de prepago O estas tarjetas de regalo Dependiendo de qué plataforma seas O por Paypal Si juegas en PC Pues va a tener que ser por Paypal Sí o sí No puede ser por tarjeta de prepago Ni nada de eso A menos que tengas una Bueno, pero esta es otra Esa es otra situación Pero bueno Van a tener esas dos opciones ¿Vale? Tarjeta de prepago Y en dado caso de que no seas de México Si eres de Chile De España De Argentina De donde sea que no sea de México Va a tener que ser obligatoriamente por Paypal ¿Vale? Hay muchos videos por YouTube De cómo crear una cuenta de Paypal Si eres menor de edad Te recomiendo que la Que le digas a tus papás Y te pueden hacer una Que le expliques todo este video Que les enseñes el video también No está mal Que lo vean en sus móviles O donde sea Pero Pero bueno Si eres menor de edad Te recomiendo que lo hagas con un adulto O Si no Es muy fácil hacerla No tiene gran problema ¿Vale? Así que nada Vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? Espero que les haya gustado Les digo Tienen una semana De hoy al 20 de julio Para Para cumplir los requisitos Y bueno Muy probablemente El 21 de julio De al ganador Ya que pase todo esto Y Y nada Mucha suerte a los que vayan a participar Un saludo Yo me despido Soy mismo Bye bye No se olviden de cumplir los requisitos ¿Vale? Si se suscriben Pues Mucho mejor Les digo Porque Van a tener Más oportunidad de ganar En las próximas dinámicas Que haga en el canal ¿Vale? Un saludo Chau chau Fusiles Este no está Difícil Registrar una llama De suministros No está difícil Este sí puede estar Un poco difícil Eliminaciones Con Con estas Las lapas Las pegajosas Que dinámicas Que dinámicas Sin